La Audiencia Nacional puso el pasado jueves en libertad provisión a la presión a manos marroquíes que fueron juzgados entre el 4 y el 20 de diciembre por integración en organización terrorista y que esperan sentencia. La decisión, muy poco habitual en delitos de terrorismo, no busca prejuzgar el fallo, advierte la Audiencia, sino que tiene en cuenta el tiempo que los acusados llevan encarcelados desde noviembre de 2015, y que el tribunal ya está deliberando. Los acusados tienen prohibido salir de España y deberán comparecer cada semana en la comisaría, cuartel de la Guardia Civil o juzgado más próximo a su domicilio. Ya sin el Moura Red, Abnés Saneke, Salir y Wally Moura fueron detenidos el 5 de noviembre de 2015 en Madrid por la Policía Nacional ante el temor de que perpetraran un ataque terrorista de forma inminente. Los agentes que tenían intervenidas sus comunicaciones telefónicas con permiso judicial observaron una deriva apocalíptica en sus conversaciones, lo que llevó a precipitar su arresto. La investigación se había iniciado el mes de enero anterior cuando dos de ellos, Salir y el Moura Red, fueron observados comprándonos pistolas Smith & Wesson en una armería de Madrid a la que acudieron en un coche alquilado por el presidente de una mezquita de la capital de España. La observación de las redes sociales de los tres acusados reveló que el Moura Red, el supuesto cabecilla de la célula, influyó en la radicalización de Salir y este, a su vez, captó y adoctrinó ahora en el pensamiento islámico más rigorista. En su escrito de acusación, la Fiscalía apuntaba que había indicios de que los acusados pretendían atentar contra un centro de musulmanes del credo sufi, contrario al Estado Islámico, que es del Grupo Suní, en el Barrio de Prosperidad, en Madrid. En el juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Nacional entre el 4 y el 20 de diciembre pasados, la Fiscalía mantuvo su calificación de pertenencia a organización terrorista aunque rebajó de nueve a siete años su petición de prisión para los acusados. El Ministerio Público planteó al Tribunal la alternativa de que sean condenados por adoctrinamiento o autoadoctrinamiento terrorista. En la última jornada de la vista oral, los abogados defensores reclamaron la libertad de los tres acusados y su inmediata puesta en libertad antes de que se dicte la sentencia, algo a lo que se opuso el Ministerio Público. Las defensas denunciaron en el juicio la magnificación policial de las operaciones antirirranistas. La sección segunda de lo penal, en una decisión absolutamente infrecuente en asuntos de terrorismo, accedió a la petición de los letrados defensores. El 21 de diciembre pasado, al día siguiente de quemar el juicio visto para sentencia, el Tribunal decretó la puesta en libertad provisional de los tres acusados. Los magistrados aplican el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, los autos de prisión y libertad provisionales y defianza serán reformables durante todo el curso de la causa, y que como consecuencia de ello, el investigado o encausado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente. El Tribunal aclara que su decisión sobre los tres supuestos iranistas se toma, sin ánimo de prejuzgar el fallo. En las tres resoluciones, los magistrados Julio de Diego, José Ricardo de Prana y Juan Pablo González aplican los mismos argumentos para la libertad provisional, el tiempo que los tres acusados llevan en prisión y el estado de deliberación de la sentencia. No obstante, el Tribunal impone a los tres acusados una serie de medidas cautelares para evitar que, en caso de resultar finalmente condenados, eludan la acción de la justicia. El Moura Red, es salir y ahora no podrán salir del territorio español, deberán entregar el pasaporte y tendrán que comparecer una vez por semana en el juzgado, comisaría o puesto de la Guardia Civil más próximo a su domicilio. Gracias.